La nueva versión de la Expo Magallanes 2012 se realizará este año en la Universidad de Magallanes, en el área de Ingeniería. Y la capacidad para esta expo es de 153 stand expositores. La entrada se realizará por Comodoro Arturo Benítez. El precio de las entradas serán de mil pesos y el precio de los stand son de 70 mil pesos para los socios y para los que no son socios el valor de los puestos es de 140 mil pesos. La administradora aprovechó de hacer un llamado a todos los expositores de la región de Magallanes para que puedan participar de esta expo de este año 2012. Les hago un llamado a todos mis expositores, por favor, que vengan a inscribirse lo antes posible. No tengo el mismo cupo que tuve en el Don Bosco, tengo una capacidad para 153 stand, por ende necesito que se acerquen lo más pronto posible para que tengan buenos lugares. Yo creo que lo importante, digamos, de esta expo Magallanes es remontarnos los años que significaba atrás, cuando se hacía la expo de la industrial, la FIAMA. Y de a poquito hemos ido avanzando en el tema, yo creo que lo importante es que viene la parte nacional, viene gente del norte del país, vienen a ver lo que estamos haciendo acá en Magallanes con estos nuevos desafíos que tenemos que hacer el próximo año. Así que los hermanos del lado argentino, igual que están entusiasmados, y hacer una conjugación de estas cosas y que cada vez vayamos avanzando, que sea todo bonito y simpático, que salga todo bien. El comienzo de la feria será el 21 y 27 del mes de enero, y por falta de espacio este año no se hará nada especial. Lo que sí se realizará este año es la implementación de un espacio para los niños. Además, se contará con expositores de Río Grande, Ushuaia, Río Gallegos, Curico y Temuco. En esta expo se expondrán trabajos de fierro forjado, trabajos en cuero, muestras de cobre, artesanía en lana de oveja, a esto se le agrega la exposición de empresarios turísticos. Gracias. 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 Gracias.